Llega el momento de echar cuentas como cada semestre en la central nuclear de Trillo. Su director, Aquilino Rodríguez, ha presentado el informe de cuentas en el que se destaca la cantidad de producción de energía eléctrica bruta generada en junio de 2018, que supera los 3.500 gigavatios hora. La central ha operado de forma estable estos seis primeros meses del año hasta el pasado 19 de mayo, cuando se produjo el desacoplamiento de la misma, dando lugar al comienzo de la trigésima recarga anual de combustible y mantenimiento general, que acabó el día 26 de junio. Destacan, como en toda recarga, la sustitución de 36 elementos combustibles, os sonará un número inferior al de otras recargas, que cambiábamos 40 elementos combustibles. Bueno, al haber arrancado otras recargas el 26 de junio, nuestra idea es traernos la recarga del año que viene a primeros del mes de mayo. Si cargásemos 40 elementos combustibles, como siempre, la recarga nos hubiese caído el año que viene en junio y queremos traerla a la primera quincena de mayo. Entonces vamos a tener un ciclo de operación más corto. La seguridad en los trabajadores de la central es una de las prioridades para la dirección del centro. Quieren volver a conseguir esa cifra de cero accidentes de 2012, que sería la única que les satisfaría. En lo que llevamos de año, dos trabajadores han sufrido percances leves que les han supuesto una baja laboral. Para mejorar los datos, desde enero están llevando a cabo un plan de choque para mejorar el sistema de prevención de riesgos laborales. Además, han mejorado los datos en cuanto a protección radiológica durante la recarga. Y reseñar de que hemos cerrado la recarga con una dosis inferior a la presupuestada, la prevista. La recarga ha resultado muy bien en todos los aspectos y el de la protección radiológica de los trabajadores no ha sido una excepción. Teníamos un objetivo de dosis de 365 milisiebre persona y hemos cerrado en 300 milisiebre persona como dosis operacional. En cuanto a los residuos, sigue siendo el tema estrella para una central nuclear. Pero en el caso de la de trillo, al tener capacidad suficiente en su ATI, no requieren un ATC con tanta urgencia como otras. Nuestro ATI, el almacén temporal individual de trillo, tiene capacidad para 80 contenedores. Pero no todos los ATIs del resto de las centrales tienen esta capacidad, son más pequeños. Entonces, para trillo no sería muy acuciante el no disponer de un ATC, pero para otras centrales sí. O tendrían que ampliar su ATI actual, que cada central tiene uno, para tener mayor capacidad de almacenamiento de contenedores. En una palabra, el ATC, para trillo no es perentorio, pero para otras centrales nucleares sí lo es. En el informe también viene reflejado el único incidente destacable que tuvo lugar el 9 de abril y que se solventó sin mayores problemas. Por arranque en automático, por señal de falsa de alta temperatura en un transformador, pues desconectó la alimentación eléctrica de ese transformador a una barra eléctrica y el generador diésel de emergencia tuvo que arrancar para reponer la alimentación eléctrica a la barra que se había quedado sin tensión. Esto constituye un suceso notificable y una vez reparada la incidencia en la señal falsa de temperatura se normalizó la situación de la planta, no hemos tenido otro. Como no podía ser de otra manera, ahora que el nuevo gobierno estatal ha abierto un ministerio para la transición ecológica y teniendo en cuenta que solo quedan seis años para que finalicen los permisos de la central nuclear de trillo, está en el aire su continuidad. Sin embargo, Rodríguez ha asegurado que ellos trabajan día a día sin ponerse una fecha a fin, ya que seguirán trabajando para mantener su actividad. Y tenemos que merecernos la confianza del organismo regulador y del gobierno de la nación que en cada caso esté. Y a partir de ahí podremos optar a solicitar, manteniendo renovada la central tecnológicamente, invertimos 40 millones de euros cada año en tenerla renovada y actualizada y en el mejor estado de seguridad posible, podremos optar a presentar esa solicitud y que nos la concedan. La decisión, pues evidentemente tiene que ser empresarial por una parte y del gobierno de la nación por la otra. Solicitar y conceder. Además, Rodríguez ha invitado a los regantes de Murcia, que se quejan de que las aguas del trasvase están contaminadas por la central, a visitarles para que comprueben que esas afirmaciones no tienen ningún fundamento. Por último, durante la rueda de prensa se ha destacado la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que con motivo de los atentados que en los últimos años está sufriendo Europa, han ampliado su cerco de seguridad, acercándose más a los terrenos de la central para garantizar el bienestar de las instalaciones y de sus trabajadores.